Hola, hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas al canal, bienvenidas a un nuevo video. Mi nombre es Liliana, por si ustedes no me conocen, y el día de hoy les tengo una mini decoración de otoño para mi cocina. Con estos dos DIYs que hicimos en un video anterior, es un centro de mesa y una mini escalerita. La escalerita ya se ve más padre porque ya le puse esta servilletita de Frida Kahlo. Así que si ustedes quieren saber cómo quedó mi mini decoración para mi cocina, quédense viendo completo este video. Y bueno amigas, ya es hora de utilizar nuestra escalerita y también el centro de mesa que realizamos. Ustedes ya vieron cómo los hicimos. Y bueno, ya nada más para complementar mi área de café, voy a utilizar estas dos velitas. Esta me encantó porque simula la flama del fuego y se ve muy, muy bonita. Y compré esta chiquita para que la acompañe y no esté solita. También compré esta servilleta de Frida Kahlo en el color naranja para que haga fuego con el zempasuchi. Y también voy a colocar esta decoración que tengo de años anteriores. Es un pizarrón, no se alcanza a ver lo que escribí, pero dice otoño y algunos dibujitos. El área donde pongo normalmente las cosas para el café es en esta esquina. Así que ahí voy a estar poniendo las cosas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Amigas, así que de este rinconcito de mi cocina es un espacio que me recuerda que ya llegó otoño. Y no se imaginan lo delicioso que huele el zempasuchil. Pero lo que más me encantó fue esta velita que ilumina muy bien este espacio. Además de que tiene una flama que simula una real. Y aquí en la cajita voy a estar colocando el azúcar y el café para prepararme mi café todas las mañanas. Y bueno amigas, así quedó este rinconcito. Aquí vamos a preparar nuestro café. No gasté mucho dinero, fue algo muy sencillo pero se ve muy bonito acorde a la temporada. Espero y les haya gustado a ustedes. Lo hice con mucho cariño. Me despido de ustedes esperando verlas en un próximo video.